Yo veo a mi alrededor, veo este mundo en oscuridad Entre dos y pecados, pero somos diferentes Nos diste redención, nos diste revelación Porque tenemos relación Fue tu gracia, fue tu gracia Señor Gracias, gracias mi Dios Pues sé que en mí estás Hoy puedo cantar sobre revelación Porque fue tu gracia Desde ese fin da el mundo Pensábamos en los pensamientos de Dios Él nos predestinó Para vivir en este tiempo Cumpliendo su palabra en este ministro Y por fe y amor Fue tu gracia, fue tu gracia Señor Gracias, gracias mi Dios Pues sé que en mí estás Hoy puedo cantar sobre revelación Porque fue tu gracia Porque fue tu gracia Nuestros hermanos de las edades Fueron nuestros ejemplos Ellos cumplieron su llamado Pero ahora en esta edad Tenemos la intercesión El poder de la palabra El poder de la palabra Manita está Fue tu gracia Fue tu gracia Fue tu gracia Señor Gracias, gracias Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Pues sé que en mí ya estás Hoy puedo cantar sobre revelación ¿Por qué? Fue tu gracia 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 Señor Fue tu gracia Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias mi Dios Pues sé que en mí ya estás Hoy puedo cantar sobre revelación porque fue tu gracia Gracias por ver el video